hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te dé cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo y en materia de sucesos ocurrió un trágico accidente en la comunidad de los pinos en el tramo carretero maimón piedra blanca en la provincia monseñor noel en este incidente desafortunadamente se reportó la pérdida de una persona del género masculino asimismo otro involucrado resultó gravemente herido conforme a la información proporcionada el siniestro vial se produjo cuando un árbol de javilla se derrumbó y chocó con un vehículo causando esta trágica consecuencia que enluta a una familia por el momento se indica que la identidad del fallecido podría ser el joven carlos aníbal mercado se cree que ambas personas eran empleados de una empresa que presta servicios a beric pueblo viejo a pesar de la gravedad del accidente los servicios del sistema nacional de atención a emergencias y seguridad del 911 no habían llegado al lugar hasta pasado un tiempo después de haber sido contactados lo que ha generado preocupación en la comunidad las autoridades correspondientes seguramente llevarán a cabo las investigaciones necesarias para esclarecer este lamentable suceso por otro lado la madrugada de este sábado en la localidad de villa tapia en salcedo hermanas mirabal comenzó a difundirse la desaparición de una joven de entre 15 a 17 años que presuntamente fue secuestrada según los informes la joven habría sido raptada por tres personas cuyas identidades aún se desconocen en tanto que las autoridades locales encabezadas por el coronel león vallejo sierra y el capitán josé osorio leonardo están llevando a cabo una investigación para esclarecer las circunstancias de este incidente horas más tarde comenzó a circular un vídeo en el cual se muestra un operativo policial donde estaba siendo detenido el padre de la desaparecida estaremos a la espera de los avances de la investigación del caso para traer todos los detalles en una noticia de seguimiento